Hola, buenas a todos, bienvenidos a lo primero a JuniorFidmanTV Antes de dar paso a la entrevista de hoy, que os lo digo que es súper especial Sé que todas mis entrevistas son especiales, pero esta es la buena Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para cuando llegue un nuevo vídeo Seas el primero en saber que hay un nuevo vídeo de JuniorFidmanTV y tenemos que ir a verlo Hoy viajamos en un mundo de lo que es la estética Viajamos en un mundo de lo que es verse bien Cuidarse un poquito la carita, que yo me la tengo que cuidar también porque estoy un poquito más últimamente Hoy nada más y nada menos, venimos a Sony Beauty Secrets Muy buenas, Celestina, ¿qué tal estás? Lo primero de todo, bienvenida a lo que es JuniorFidmanTV ¿Qué tal estás? Lo primero Muy bien, gracias, estoy bien Bien, antes de dar paso a esta entrevista, quisiera que nos contaras, porque es muy importante para nosotros Como todos los negocios, conocer por qué se puso ese nombre Sony ¿De qué? ¿Cómo te inspiró? Bueno, cuando era más chiquita, mi madre me decía que soy muy presumida Entonces, mucha gente pregunta, ¿por qué tan presumida? Entonces, te pensé en abrir una peluquería que se llama Sony's Beauty Secrets O sea, que me represente a mí Sony's Beauty Secrets, que significa la belleza de Sony Wow, qué bien, bueno, porque tu nombre de pila es Sony Sony, así Bien Entonces, la belleza de Sony Bien, porque los nombres, al final, son lo que nos investiga, como has dicho antes Bien, ¿de dónde nace la idea de crear un espacio tan bonito, un espacio de tanta belleza? ¿Quién te inspiró a ello? ¿O quién te empujó? La belleza Bueno, me acuerdo cuando estaba en la universidad Un día, me surgió la idea, o sea, ¿por qué no preparo mi propia peluca y lo llevo a clase? ¿Cómo me veía? Y era la primera vez, porque lo de las pelucas, por ejemplo, no lo he aprendido en ningún lugar O sea, no he ido a ninguna clase, ni nada de eso Dije, me dije un día, veo a la gente con peluca, me gusta ¿Por qué no intento uno y veo cómo me sale? La primera vez que lo hice, me salió muy bien, lo llevé a clase Y mis compañeras, wow, qué bonita peluca ¿Me puedes hacer uno? Y empecé a hacer las pelucas para mis compañeras Y luego, con tanta demanda y todo, pensé en una buena y pequeña humildad y llevar el negocio Bien, para que la gente se ubique un poco, ¿eso hace cuántos años? Eso, 2013 2013, o sea, ya hace mucho tiempo O sea, la idea no viene de ayer, ni de antes de ayer, no hay que pasar O sea, ya viene de tiempo Sí, desde 2013 Bien, ¿y por qué se ha dado el paso ahora? Porque el negocio, ¿cómo tiempo lleva? El negocio no lleva ni un año Sí, desde que abrí el local, no lleva ni un año Hemos abierto justamente el día 4 de julio de 2020 Sí, no, de 2021 No, de 2021 Sí, de 2021 Entonces era el año pasado que decidí abrí el pequeño lugar Una de las cosas que me hicieron abrí el lugar era porque O sea, cuando no tienes un lugar específico Aunque la gente te busque en tu casa Es un poco difícil gestionar Sí Porque la gente viene, te dan sus pelos Dicen, prepágame esta peluca Llamas al cliente, ven a poder tu peluca La persona no quiere venir a cogerlo Entonces es un poco difícil Decidí abrí el lugar así El cliente, o sea, es más fácil para que el cliente venga aquí Y deposite los pelos Y se le prepagan las pelucas a los clientes Bien En lo que es el banner del local Hemos visto que tenéis el servicio de trenzas Sí Tenéis el servicio de lo que es maquillaje O sea, make-up Por lo menos todo el mundo En inglés O sea, en inglés no costas mal Y tenéis el servicio, si no me equivoco De lo que es Hemos dicho trenzas Hemos dicho make-up Y cuál más tenéis Ventas de pelos Y pelucas Y pelucas Bien De esos servicios ¿Cuál es el más demandado O el que requiere más esfuerzo O trabajo para ti? Las pelucas ¿Por qué? Bueno, porque primero Hay mucho trabajo para las pelucas Cada cliente Bueno, tenemos dos servicios En lo que tienen que ver De la ocupación de peluca Uno El cliente puede venir aquí O la clienta puede venir aquí Compra una peluca Y se lo lleva Y el otro Es cuando el cliente O la clienta Te trae un pelo Ya usado desde casa Y te lo trae Para que la culpa Es la peluca ¿Ese vídeo imagino que es más carato? No, es más caro Porque la persona te lo trae sucio Tienes que lavarlo Tienes que tratarlo Y tienes que O sea Ponerlo bien Para que la clienta Se vaya satisfecha ¿Entiendes? Entonces Es un poco O sea Sí Bien Y el servicio Que menos está demandado ¿Cuál sería De todos los que te ofrecéis? El maquillaje Aquí en Malabo Aunque sí tenemos El servicio de maquillaje aquí Pero me he dado cuenta Que aquí en Malabo Es un poco difícil Porque me he dado cuenta Que los guineanos Las guineanas Nos gusta llevar el maquillaje Pero un poco light Light Pero también Da miedo A hacerlo un poquito más No, no Que no estamos acostumbrados Todavía No estamos acostumbrados A eso Porque en otros países Cuando ves a una persona Con make-up Con maquillaje Tú ves todo bonito Con las cejas ahí Con los labios ahí Todo bonito Pero aquí Cuando vienen Aquí hay un maquillaje light La pones No, no Es demasiado Y eso Desanima un poco Pero Estamos Poder 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 Consideras Que pasa eso Que al final Las guineanas Que son las que se maquillan Aquí No les gusta Ese maquillaje A lo mejor Tan Llamativo O digamos Tan explosivo ¿Por qué lo consideras? Bueno Sigo pensando Que es por la costumbre Porque En los países Como Ghana Nigeria Cuando vemos A una Famosa Bueno No tiene que ser famosa ¿No? Pero cuando vemos así se maquillan, pero cuando una persona viene aquí dice, Sony, necesito un maquillaje cargado cargas a la persona y te dices, es demasiado entonces es un poco difícil porque a pesar que la persona dice quiero un maquillaje cargado la das el cargado y luego te dice que es demasiado entonces es un poco difícil lo de las ventas de las pelucas es un poco más bien, aquí yo sé que mucha gente tiene muchas dudas, sobre todo a qué edad hay que empezar a maquillarse normalmente hay un problema que sean muy niñas o tiene algún efecto secundario o hay una edad principal en realidad no tiene que haber una edad porque las personas se ven natural o maquilladas dependiendo de dónde van si tengo un evento, aunque tenga 12 años y me quiero ver más bonita por ejemplo en mi cumpleaños me quiero ver diferente porque el maquillaje es una de las cosas que el maquillaje hace es como digo, transformarte un poco ponerte un poco más bonita no significa que no seas bonita simplemente te cambia este look como que resalta sí, resalta tu belleza entonces cualquier edad sea 12 la gente viene aquí a maquillar a veces niñas de 12 años, 13 años que dicen mañana es mi cumpleaños y vengo a maquillar mañana vienen a maquillarse y se les ve un poco más bonita del día bien hay muchos hombres que se quejan de que las mujeres se maquillan o bueno, cuando se maquillan o se desmaquillan mejor dicho se ven diferentes ¿qué consideras de eso? porque muchos lo tiran como es un timo lo que están haciendo hay mucho hay mucho, digamos hate en las redes sociales sobre esto ¿qué opinas sobre ello? bueno, puede ser verdad porque hay gente que sí se transforman después del maquillaje pero una persona no se maquilla para verse igual una persona se maquilla para verse diferente a lo que todo el mundo ve todos los días entonces entiendo la frustración de los hombres a veces pero no se puede hacer nada la persona se maquilla para verse diferente y no igual porque el igual es estar natural o lo que sea pero cuando ya es algo como un evento y tal te tienes que ver diferente exacto bien quiero que retomemos un poquito con la línea que íbamos en la entrevista una vez inauguras con toda la ilusión del mundo ¿cómo ves la aceptación del pueblo? ¿viste una buena aceptación? ¿viste que la aceptación del pueblo fue han abierto algo diferente? ¿cómo te sentiste? ¿cómo fue ese feedback? bueno, muy bien porque desde un principio antes de que llegue a la peluca peluquería y ya tenía mis clientas tengo muchas clientas en Getesa Central de hecho se la sabe no como anillo al dedo tener la peluquería está al lado sí Getesa Central tengo muchas clientas en banca privada y en otros sitios entonces yo creo que el feedback ha sido muy bueno porque a pesar que yo antes de abrir la peluquería yo trabajaba desde casa y me traían todos los pelos y todo en casa pero en cuanto se dieron cuenta que ya tenía un lugar todos vinieron a buscarme aquí o sea todo ha sido beneficio sí muy bien sí entonces las pequeñas dificultades que tuve antes de abrir la peluquería o sea antes de abrir la peluquería ya no las tengo porque una de las cosas como expliqué desde un principio era que la persona viene te coge una peluca te lo lleva te dice te voy a pagar y ya no viene a pagar pero ahora con la peluquería aquí viene me gusta esta peluca te digo vale la peluca es tanto dice no tengo todo el dinero ahora paga un adelanto te guardo la peluca cuando vienes o sea cuando tengas todo retiras tu peluca y estamos bien ahora bien me imagino que tienes un equipo de trabajo amplio me imagino que de cada área lo que es trenzas lo que es maquillaje tienes a una persona especifica en ello si que pasa que que pasaría si falla otra de esas personas bueno yo estoy siempre para feedback en sé un poco de maquillaje sé un poco de trenza sé todo de peluca porque mi área ahí es la peluca me encanta todo lo que sea de peluca aunque sonis beauty es todo pero lo que más me gusta es lo de las pelucas entonces si una no viene yo estoy ahí aparte de eso me he asegurado que mi equipo sepa un poco de todo porque no si porque no porque la maquilladora no venga si una persona viene aquí a maquillar no podemos decir a la persona lo siento mucho yo no podemos maquillarte sería perder a un cliente entonces la peluquera sabe un poco de maquillaje yo estoy ahí también y todas saben un poco de todo bien te gusta la competencia te gusta competir si bien que consideras de lo que es todo lo que es estética en lo que es maravillaje es una competencia fuerte si últimamente si últimamente he visto que hay mucha competencia en lo que es estética o sea beauty en general porque antes no o sea estoy viendo que ahora mismo las mujeres guineanas ya han empezado a poner las pelucas antes no era así y yo venía con toda la ilusión del mundo que yo sería la primera si la primera en abrir un lugar donde tú entras tienes todos los servicios y te vas a casa pero mirando un poco el mercado hay pocos también que ya lo han empezado de hacer pero hay cositas que nos hace diferente bien me gustaría que nos dijeras a mí y al público sobre todo a esa gente que muchas veces no sabe o no se decanta por una peluquería u otra o ir a un servicio u otro en qué te diferencias notablemente y sobre todo sobresalientemente de la competencia bueno nos consideramos los mejores porque primeramente en Sony's Beauty Secret puedes entrar y tener todos los servicios una mujer no la gusta entrar en un lugar hacer las uñas aquí y luego tendrá que ir a salir y hacer el pelo en otro sitio pero en Sony's Beauty Secret es una de las cosas que hemos o sea hemos intentado facilitar todo en uno donde vienes te haces el pelo terminas vienes aquí te maquillas terminas vienes aquí te haces las uñas si no tienes el pelo preparado lo que sea te compras una peluca aquí te lo pones y todo o sea sales de aquí completita y no tienes que ir buscando taxi o gastando combustible para ir a otros lugares bien me imagino que durante todo ese tiempo que llevas ya un año digamos qué dificultades has ido teniendo o cuál ha sido la dificultad mayor la dificultad mayor ha sido el robo sí el robo pero eso no me ha desanimado para nada porque eso me ha ayudado a ver las cosas un poco mejor qué tal mal lo pasaste porque hay gente que le roban y se vienen arriba o se vienen abajo no sabemos que todas las en todas las cosas hay una parte buena y una parte mala entonces el robo nadie planea un robo nadie planea que esto iba a pasar pero pasó como pasó y no no me ha desanimado para nada he continuado con con todo lo que tenía bien consideras que es un negocio irreletable a corto o a largo plazo a largo plazo o sea no consideras que la inversión que se hizo al principio se puede recuperar a corto plazo no porque es mucha inversión en qué es lo que más invertiste en las perrucas en los pelos me imagino que al haber invertido más en los pelos en las pelucas es lo más caro digamos no es el servicio más caro de lo que es la peluquería sí es el servicio más caro porque no es lo mismo trenzarte las gastas que comprar una peluca porque con las gastas aquí tenemos servicio de más bajo o sea lo más bajo ocho mil cinco mil diez mil quince mil pero con una peluca si una mujer quiere verse guapa y conoce el producto que está comprando como las pelucas naturales que tenemos o que teníamos o que tenemos es venir aquí me encanta esa peluca de talla treinta ¿cuánto ves? doscientos mil me la llevo entonces lo que doscientos mil sí doscientos mil lo que vale una peluca claro o sea hablamos de unos sí doscientos mil trescientos euros trescientos treinta dólares y la gente lo gasta la gente lo gasta en un día normalmente y cuánto porque soy un experto o sea perdóname ¿cuánto te dura una peluca? o sea ¿es de la cantidad o...? no una peluca cuando la tratas bien te dura por ejemplo esa peluca que llevo ahora mismo lo llevo desde dos mil catorce wow o sea es rentable sí es muy rentable cuando una persona compra una peluca lo puede llevar aunque diez años con tal que lo cuide bien que lo trate bien por eso tenemos este servicio porque la gente trae sus pelucas mira ella va a mi peluca en un lugar y me lo han gastado ¿qué puedo hacer? y lo trae cuando damos a la clienta la peluca parece nuevo porque sabemos cómo tratar la peluca entonces es muy importante saber tratar una peluca la peluca el negocio de las pelucas es muy rentable más que de las cosas o sea si hay una clienta que dice bueno se puede comparar tres o cuatro porque quiere verse de diferentes maneras sí pues que no es lo mismo tener una peluca de talla 30 o tener una peluca de talla 12 o de 10 y no es lo mismo tener una peluca rubia que tener una peluca rojo entonces yo por ejemplo si vas a mi habitación vas a ver todas mis pelucas ahí el rojo el negro el verde pero eso yo me lo pregunto entonces incómodo en el sentido que cada día me puedo ver una balea diferente no hay gente que no lo sabe no sé porque normalmente si llevas una peluca aunque la gente sepa que es peluca no tienes que hacer todo el mundo sabe que es una peluca entonces normalmente si te coses el pelo en la cabeza normalmente lo llevas dos semanas pero una peluca tiene que ser igual como si llevas el pelo cosido en la cabeza es ponerte al menos dos semanas cuando quieres cambiar un poco de look pones el rubio y tal pero hay gente que hoy se pone en el rubio mañana se pone el verde pasó mañana y todo el mundo se queda ahí y esta y esta y esta bien para ir cerrando un poquito la entrevista vale quisiéramos saber cuáles son tus objetivos a corto plazo a largo plazo primero los a corto plazo que objetivos tienes bueno los objetivos que tengo es volver a tener la peluquería como me gustaría tenerla porque como dije desde un principio el robo nos afectó demasiado entonces normalmente la peluquería es un lugar donde vienes o sea son las beauty secret es un lugar donde vienes y encuentras todo tipo de pelo o sea aguacate los cortos los largos los rubios todos los tipos o sea todo tipo de color pero ahora tenemos solo unos cuantos y uno de uno de los objetivos es volver a hacer el stock volver a comprar todos los pelos que necesito y volver a dejar el lugar como me gusta bien y un objetivo a largo plazo es tener diferentes o sea diferentes lugares son las beauty secret un poco más grande que esto porque aquí ya no se está bueno que eso es bueno porque al final es por el número de clientas sí sí entonces es tener uno un poco más grande donde pueda exponer todos los servicios todos los productos que tengo bien y esta pregunta me la hicieron antes de hacer la entrevista que lo preguntan la pregunta ¿los hombres se maquillan? ¿aquí vienen? sí especialmente los cantantes wow sí exactamente los cantantes tengo algunos cantantes no voy a mencionarlos si no voy a mencionarlos no pues porque me estarán mirando ahí qué tal pero cuando un cantante quiere hacer un videoclip algo nuevo vienen aquí o si no nos piden el servicio sí el servicio a domicilio entonces eso es lo que hacemos muchas veces tenemos que salir jodar y maquillar a los otros y me imagino que el servicio es más caro que hacerlo aquí sí claro cobramos casi el doble sí cobramos casi el doble para el servicio a domicilio porque no es lo mismo venir aquí que nosotros tengamos que desplazarnos exacto bueno pues Felicina me alegro muchísimo de haber podido haberte hecho la entrevista hay muchas dudas cosas aclarado espero que el negocio vaya bien que los objetivos tanto a corto y a dar un plazo los puedas conseguir y nada espero que en un año te pueda volver a entrevistar o en seis meses y me digas pues mira los he conseguido ya así que voy a entrevistarlo otra vez y nada muchas gracias a usted muchas gracias 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 gracias